El manager puede desempeñarse como un productor, como un director musical, como un técnico, como un arreglista, a veces un chofer en la gira. Pero, no importa, de pronto, yo hago esas declaraciones porque yo conozco la música de la costa más que la del llano, y estoy ahora trabajando con Cholo Valderrama, pues estoy empezando a conocer el llano, tengo que conocer el llano, tengo que conocer el pensamiento de esos hombres llaneros, que estoy representando conocer esa música, para poderlo hacer bien, para poderlo hacer nada. Y en la gestión, para avanzar en el proceso, el manager, una de sus metas, de su rol de trabajo, es hacer la gestión con el disco, el grupo, de conseguir esa disqueda, de conseguir ese sello, que proyecte el trabajo de ese grupo. Que a veces, hermano, yo creo que se va a estar en el dinero. La gestión ante las disqueras, pues aparentemente es muy difícil, pero yo siempre la he visto muy fácil. Lo que ocurre es que son demasiadas las propuestas, y juntando no solo las disqueras de Colombia, sino las de México, Venezuela, Argentina, entre todas no podrían atender la cantidad enorme de propuestas que se reciben en Colombia. El mismo mercado no está en condiciones de absorberlo, porque aún con, llamemos proporcionalmente, lo poco que se hace de música nacional en todos los tiempos de género, de música moderna, tradicional, colórica, bailada, romántica, yo diría que, aunque ha disminuido bastante en los últimos años debido al recenso del mercado, pueden lanzarse al año más de 300 álbumes de artistas coloniales, entre todas las disqueras, lo cual significa, de esos 300 álbumes, si lo pongo mucho más pequeño, ese tamaño de lanzamiento, llamemos 100, para hacer las cuentas más fácil, significa inversiones de más de 5 mil millones de pesos. y muchas de ellas no tienen eco, en algunos casos, porque la radio está más interesada en otros tipos de música, en otros casos porque el trabajo que el artista tiene, más o menos permanente, es escaso, y como todo contribuye a que algo se divulgue, desde el trabajo diario del músico, del artista, hasta la existencia del promotor, hasta el trabajo del manager, todo eso es parte del desarrollo del artista. Si este no hace trabajo continuo, limita las condiciones de divulgación del producto, si existe esa limitación en el trabajo, el público de alguna manera va a presionar mucho menos en la radio, para que sea dividido, y si la radio no tiene esa presión del público, tampoco se interesa mucho en rotar la música. Es más que buscar dónde está la responsabilidad de que el artista nacional no sea más considerado, más tenido en cuenta de forma amplia, porque yo encuentro que el artista comuniano sí está siendo respaldado, pero se puede cortar en los dedos de las manos. Eso es lo que se va filtrando de tantas cosas que salen como propuestas al público, y que el mismo público o los medios son los que se van encargando de llevarlas a la cuspe de la pirámide, abajo, en la base, hay muchísimas cosas, algunas que se graban, otras que no. Hay infinidad de artistas que están haciendo sus propias producciones, pero no encuentran cómo comercializarlas. Hay infinidad de propuestas de talento, de personas que no tienen condiciones económicas para hacer un demo, o para proponer algo más elaborado que una simple interpretación con una mitad. Entonces, todo eso que está en la base, según sea la capacidad, casi que como este fenómeno científico que explican en la fecundación, que son millones de espermatozoides, de los cuales solo hay uno que corona, y eso es más o menos lo que ocurre con el talento. Son miles las propuestas de los creadores de música y compositores e intérpretes. Y solamente unos pocos llegan a coronar o una fama local o una fama departamental o una fama nacional, y de ahí hacia arriba. Pero no, como parte de la gestión. Es una gran muralla que pocas veces se logra romper. Desafortunadamente, los criterios respecto a la música no se manejan con el profesionalismo que ha habido esta función. Y es escasa la ilusión para muchas cosas que son muy buenas. Porque el tiempo que ocupa la radio en dividir nuevas propuestas, generalmente está incluida por las listas de éxitos de otros países. No cuenta mucho que la propuesta sea interesante para el público, en la mayoría de los casos, sino cuenta el que es el quinto de Puerto Rico, el que es el quinto de México, el que se sale de la mano de mucha gente. Y esa muralla de la que comentaba, pues es permanente y es parte de los innumerables obstáculos que tiene una disquera para desarrollar el registro. Gracias.